Y bien ya tenemos listas nuestras galletas y vamos a partirla, ve nada más, que deliciosa Esto es una delicia, ve nada más, doraditas por fuera, crujientes y súper rellenas, vean nada más que esponjosas Y para esta deliciosa receta de galletas de maní o de cacahuate, queda fabuloso Y aquí tengo una taza de cacahuate horneado molido, es súper fácil y deliciosa Aquí tengo canela al gusto, aquí me encanta, súper bien servida de sabor de canela Te voy a agregar la mitad de un cuarto de cucharada cafetera de o una pizca de bicarbonato de sodio Tres sofrecitos de stevia, son fantásticas estas galletitas, exquisitas, no, 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 son deliciosas Súper rápidas de preparar, quedan con un gran sabor Y te voy a agregar una cucharada, una cucharada de aceite de coco Que es fabuloso Y muy recomendado Y esto lo vamos a integrar, vamos a irlo integrando de a poquito Lo puedes hacer con tus manos bien lavaditas también Y vamos a integrar Te voy a agregar un huevo E integramos un huevo chico Vamos integrando poco a poquito, aunque se nos peguen las manos No importa Y bien así vamos haciendo nuestras galletitas Deliciosas Deliciosas Y quiero decirte que esta receta puede someter el aceite de coco Puesto que tiene su propio aceite, el cacahuate Y no lo necesita Entonces si no le pones Queda perfecto Que yo no recordaba que de veras que no le hace falta nada de aceite Y así los hacemos hasta terminar Y claro le estamos agregando al centro mi mermelada exquisita de arándanos con De chía Puede ser la mermelada de tu preferencia Y perfecto Se va al horno Aquí tengo mi mermelada calentada durante 15 minutos Y introduzco mis galletas Cierro Y programo mi tiempo Que es aproximadamente de 12 a 15 minutos En cuanto veas que están doraditas Significarán Que ya están Y es a 180 Y ven nada más ya la partimos Que deliciosa galletita Súper crujiente Riquísima Ven nada más Esponjosita Esto es una delicia Y la vamos a probar Está tan rica de sabor Esto es una exquisitez Y espero que sigas viendo mis videos Y te suscribas a mi canal Para que disfrutes de estas recetas y más Que son súper súper saludables Espero las prepares Quedan completamente antojables Son muy muy deliciosas Y ojalá las prepares Para que veas Que se te deshacen en la boca Son un manjar Y te veo en el siguiente video Y gracias ¡Gracias! 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 Gracias.